A Leandro la música le llega por inspiración, lo demás, como él dice, lo deja a su inteligencia. O una concentración mental, y en esa concentración mental consigo la melodía, porque cuando estoy concentrado siento que la mente está cantando, que me está indicando cómo puedo hacer una canción. Ya después que se me graba la melodía, enseguida voy poniendo los versos, porque ya busco el tema, y enseguida, y soy rápido para eso. No pienso mucho. A sus 71 años, el autor de Matilde Lina, La diosa coronada, a mí no me consuela nadie, el verano, y centenares de canciones, ya no compone con la ansiedad de otros tiempos. Cuando yo tenía la fiebre de componer, yo llegué a hacer cuatro canciones en un día, tres, claro que ya no, ya esa fiebre pasó hace tiempo. Pero sí tenía el interés de hacerme conocer, y hacía dos y tres canciones en un día. Pero yo no trabajo la música a diario tampoco, así de hacerla, ¿no? Hago un momento cualquiera, cualquier día, cualquier hora, viene la inspiración y hago la canción. Para conocedores del vallenato como Consuelo Araujo Noguera, Leandro Díaz es un compositor sin igual. Leandro es un creador fundamentalmente, y todo lo que él ha hecho es belleza, todo lo que él ha hecho es crear cosas hermosas, metáforas, es el rey de la metáfora en la música vallenata. Quería mucho decir, al lado de Rafael Escalona, que es otra persona que maneja las metáforas con una gran precisión idiomática, con una gran propiedad intelectual y con un grafismo verdaderamente asombroso. Y la influencia de Leandro en la música vallenata, yo diría que es, dentro del romanticismo clásico, mucha fuerza en la composición y una gran riqueza melónica. Moderno, universal, poético y original, todo eso han dicho los que saben de Leandro. Leandro es como aquella mujer que sin ser la más bonita se distingue entre las demás. Además, tiene un no sé qué, las canciones de Leandro. Sobre todo tiene identidad. Uno, cuando oye una canción de Leandro, y si esta es de Leandro, sin lugar a dudas, que no pasa hoy con el compositor moderno del vallenato, que uno se parece al otro, y que lo mismo sucede con los cantantes, con los acordeones, que todos se parecen. Él es innato. Lo de Leandro es de Leandro. Él es estilo Rafael Escalona, de Armando Zabaleta. Que las composiciones son innatas, no se las imita ninguno. Ni él tampoco le imita a nadie. Las canciones de Leandro son profundamente de él, el chura de él. En la música romántica es extraordinariamente bueno como Gustavo Gutiérrez, como Freddy Molina, pero también es costumbrista, como Rafael Escalona, como Armando Zabaleta, como Luis Enrique Martínez, como Elvío Emiliano, como Lorenzo Morales, que son para mí el padre del vallenato auténtico. Con esas composiciones tan grandes que hacer, esas melodías tan bellas, esas frases que dice él en sus cantos, como refiere a sus cosas, que muchos que leen no las saben decir, y él las dice sin ver la página de un libro, sin coger el pergamino de un libro, que deja a uno espantoso. Es que el poncho corto decía, para él ya no tiene que hacerse sojorir, él tiene que leer en alguna hora, tiene que leer el libro, porque nos gana a nosotros conversando, nos ponemos la porfía y él nos gana, nos convence. Leandro es una persona que tiene un gran sentido práctico de la vida, y es un tipo que todo lo que emana de su boca es casi como un apotegma. Él va diciendo las cosas con una precisión idiomática, y con una gran carga filosófica, que emana indudablemente de su corazón, pero que pasa por su talento. Es que yo les decía a un amigo que me decía compositor, yo les decía, no, yo soy pensador, que tengo la suerte de ponerle melodías a mis pensamientos. El compositor Gustavo Gutiérrez encuentra en la ceguera de Leandro, un ingrediente poético que marca sus canciones. Vive más intensamente su mundo interior, yo creo que el ser como Leandro, que no ve con sus ojos, sino que ve con su alma, también creo que en el fondo le da una gran ventaja, porque vive más sus expresiones de recuerdo, de melancolía, es más auténtico, vive más su mundo interior, y no ve lo que vemos nosotros, un mundo feo, lleno de envidia, de odio, de violencia, él no ve eso, tal vez sabe que existe porque se lo cuentan, pero no lo ve. En mí trabaja malamente, porque yo no tengo la vista, y quizás eso me queda mucho, me queda grabado, mientras que usted mira y mira, y puede, la mirada es frágil, se pierde, se va así a otros instantes, a otros lugares. Yo oigo un verso muy antiguo que decía que anoche me enamoré de una muchacha bonita, y al otro día la fui a ver y era tuerta la maldita. A veces los ciegos, como dice Leandro, ven mucho mejor que los demás, y a veces los demás nos hacemos los ciegos. Hay muchos ojos que están en la cara, y cuando no quieren mirar se hacen ciegos. Hay mucha gente que llevan el alma con poca luz, por gustarle lo negro. Leandro Díaz empezó anhelando las luces del mundo exterior, y terminó, dice él, hallando el fuego inagotable de su espíritu. ¿Para qué negar que yo decía ver muchas veces? Pero también tenía algo que me avisaba, ¿para qué? No puedes ver, busca una forma, una luz interior que también te iluminará los caminos. Y entre los demás esperaban la luz, yo esperaba, la luz eléctrica, yo esperaba un momento de iluminación espiritual, para yo también no quedar totalmente en las tinieblas. Yo he tenido una luz interna extraordinaria, con mucha fuerza. Hoy, mientras piensa sus canciones, Leandro Díaz no solo avanza con sabiduría por los caminos poéticos de su mundo interior. Uno también, en su propio mundo de tinieblas, también va formando su ideal. Si yo le contara que la casa de San Diego, yo la remodelé y el trabajo lo dirigí yo, porque me quedaba fácil para andarla. Dice, me la vas a hacer así, así, los cuartos todos para un solo lado, y el salón para otro. Yo le digo siempre a la gente, no me dejen obstáculo en la vía donde voy a pasar. A veces se les olvida, y ponen una silla o algo, y les reclamo eso, que no me pongan obstáculos. Entonces yo toco con las manos, porque la vía del ciego es el tacto. Toco hasta conseguir la nevera, ya consigo la nevera, ya sigo adelante. Él anda toda la casa, y él se da cuenta dónde está, a lo mínimo. Y entonces, ay, los fósforos no sé dónde están, y él va a ver el chito, aquí están. Nosotros andamos buscando la silla, y él va a ver el chito, ¿dónde está? A ver, ahí se pone la luz, ¿dónde está el fósforo? Ahora, bueno, saben ustedes. Y así, pero uno se vuelve práctico, y como uno trabaja con la mente. Por eso, lo que más protege Leandro Díaz es su intelecto y su memoria. Me dice el médico, mire, para saber de qué le vino su mal, hay que hacerle un chequeo, una investigación en el cerebro. Y yo le he dicho al médico, doctor, si usted me asegura la operación, le presto el cerebro. No es para ver de dónde le viene el mal, diciendo, no, señor, no me voy a prestar de conejillo de la ciencia. Yo he vivido muy feliz con mi cerebro, me he defendido. He vivido todo el tiempo que Dios me ha dado para exponerlo a que usted me deje peor. No, señor, le agradezco mucho. No quise hacerme el chequeo, porque no me aseguraba. Era a investigar. Cuando yo tenía mi vida formada con mi cerebro, dije, no, señor, déjeme quieto. No, señor, le agradezco. Vengo a cantar en Huatana Merengue, llevo el título de mi memoria. Vengo a cantar en Huatana Merengue, llevo el título de mi memoria. Natural es aquella persona que sin estudio también se defiende. Natural es aquella persona que sin estudio también se defiende. Un reír de la naturaleza que te encone de toda la vida. Un reír de la naturaleza que te encone de toda la vida. A pesar que mi vista es perdida, ya no diga conserva inteligencia. A pesar que mi vista es perdida, ya no diga conserva inteligencia. Mi memoria sabe trabajar la comprensión de lo que es natural.